¿Quieres conseguir muchos robux con tus disfraces navideños de Halloween o solo outfits geniales creados por ti? Para eso primero ingresaremos a esta experiencia que les dejaré en la descripción del vídeo, aquí como podemos observar tenemos varios botones, el primero sirve para invitar a tus amigos, el segundo es para comprar nuevas fachadas de negocio, y también al parecer podremos obtener estos accesorios UGC con coins que son monedas del juego, los cuales obtendremos con tiempo y estando en modo ACK, ahora lo que haremos es buscar un espacio libre y lo ocuparemos, como pueden observar aquí tendremos varios espacios en los cuales pondremos nuestros maniquis por así decirlo, pero algo que quiero que sepan es que necesitarán tener ropa o accesorios UGC creados, esto depende si eres creador de ropa o de accesorios en 3D, si eres creador de ropa solo ves a tu editor de avatar y crea un outcito traje a tu gusto, y tendrás que guardarlo o actualizarlo para poderlo ocupar en tu puestecito, también puedes solo crear ropa con las camisetas, que son más fáciles de crear ya que solo basta subir una imagen y a diferencia de la camisa que lleva edición, ahora para equipar un outfit completo, solo le picaremos a editar, y desplazaremos hasta donde dice mis outfits, y le picaremos, eso hará que nos aparezcan nuestros trajes guardados, así que debemos seleccionar el que más nos guste, les recomiendo crear combinaciones geniales para que los compradores nos elijan más, mucho éxito con tus trajes.